¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Assassin's Mania. Ya os echaba de menos por aquí y he venido para traeros unas noticias muy frescas donde hoy tenemos una novedad para todos nosotros. Yo soy Rai Snake Eyes y vamos al lío. Bien, aún no se ha estrenado la serie de Castlevania en Netflix y precisamente a Adi Shankar le han caído algunos proyectos para poder adaptar historias de videojuegos en la televisión. Y en este caso se trata de un peso pesado en el panorama actual y como no, esta es Assassin's Creed. Tras la adaptación de la saga La Gran Pantalla que se estrenó en el 2016 con Michael Fassbender como protagonista, Ubisoft quiere seguir expandiendo el universo de Assassin's Creed más allá de los videojuegos. Ahora Ubisoft está trabajando con Sankar en una serie de animación original ambientada dentro del universo de Assassin's Creed y así lo ha confirmado el productor en su página oficial de Facebook donde el mismo ha citado lo siguiente. Estoy feliz de haceros saber que he elegido mi próximo proyecto. Jugué la primera parte de Assassin's Creed el año en el que me mudé a Los Ángeles para perseguir mi sueño. En ese momento no conocía a nadie en la industria y nunca podría haber imaginado que un día Ubisoft me pediría que tomara el mundo de Assassin's Creed para crear una historia original ambientada en él como una serie de anime. Si alguien te dice que no sigas tu pasión en la vida, están equivocados. Analizando un poco a Adi Sankar podemos saber que es conocido por ser productor ejecutivo de películas como Dread, Infierno Blanco y El Único Superviviente. El próximo trabajo será la nueva serie de Castlevania que se estrenará el próximo 7 de julio en Netflix y parece que Sankar es un productor que entiende que es lo que quiere ver un fan cuando es llevar a cabo una adaptación al cine o a la televisión y por este motivo Ubisoft ha confiado plenamente en él. Por el momento no conocemos más detalles al respecto como la fecha de estreno, argumento y plataforma de emisión. Vamos, nada de nada. La verdad que un anime de Assassin's Creed es un proyecto muy prometedor así que estaremos atentos a todo lo que salga en los próximos meses. No os preocupéis porque os vamos a mantener informados a través del canal de YouTube. Debemos recordar que ya salió un manga sobre la historia de Edward Kenway llamado Awakening y también cortometrajes animados como La Revolución Francesa y Revolución Industrial por Rob Zombie. Y ahora ya la siguiente parte os la dejo a vosotros. ¿Tenéis ganas de ver una serie de anime de vuestra saga favorita? Por mi parte yo te diría que sí, pero por favor dejadnos vuestros comentarios y espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en la siguiente y chao.